. Ok, como no chubo? Eh... AP4R, IOP, AP4R, Wichikiro, KP3, ya vi te los que escuchan. Excelente ahí chubo, gracias ahí esto... Gracias, gracias a ti también ahí, todo... Todo este juguete. Eh... Y como te digo, si escuché el audio muchacho, se oye mi voz ahí, natural, natural, clarito. Como tú dijiste, chubo. Y como dijo Norbert. Esto... Así que... No, no hay problema. Seguiremos ahí, probando y chequeando. Así que Norbert, que descanse, pasala bien. Me alegro en escucharte.